De los corridos grandes Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté un mayor Que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el tirón Es que vengo denunciado Y por eso me persigue Un pelotón de soldados No se preocupe ni vale Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo Mi caballo y mi pistola Tengo esta bolsa de tiros Y mi gorda de barranco Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno Ya está curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mí Mañana Dios lo dirá No quiero saber su nombre Ni menos pa' dónde va Se busca por Michoacán Y por toda la nación Al famoso Juan Corona El que les mató al mayor Que se regresó a la sierra Hasta un mejor protección